Bueno, bueno, bueno. Hace unos días publiqué en la comunidad una pedazo de velocidad de más de 90.000 y os dije... A ver quién adivina cómo he conseguido esto. Y un par o tres de personas lo adivinaron, que era con el nuevo Gogeta de velocidad. Os voy a explicar. Mi reto hoy va a ser llegar a 100.000 de velocidad, ¿de acuerdo? Y voy a intentar conseguirlo con este mazo. Entonces, la clave, este Gogeta. Fijaos, ¿vale? Que tiene... Que si se pone en una casilla de activación, se suma 700 de defensa si voy primero. Y aquí está la clave. Y 1000 de velocidad si voy segundo. Aquí está la clave. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a empezar segundo, ¿vale? Va a ser muy complicado, porque empezar segundo con esta figura que tiene tantísima velocidad y que encima cada turno va a tener más o 1000 más de velocidad, va a ser complicado, ¿vale? Después, la voy a poner detrás de Vados, ¿de acuerdo? Que su trasera de activación la tiene justo detrás para protegerla, ¿de acuerdo? Y voy a usar a Piccolo para que mi maestro no reciba tanto daño. Entonces, como me interesa empezar segundo, y esto es simplemente... En algún vídeo lo comenté, ¿de acuerdo? Como lo que quiero empezar segundo, lo voy a hacer en un... En una partida de... En un combate libre, ¿vale? No lo voy a hacer online. Si dejáis muchísimos likes en este vídeo y es muy apoyado, probaré este mazo en online, ¿de acuerdo? Que va a ser mucho más difícil llegar a 100.000 en online. Pero este vídeo es solo para mostraros los 100.000 de velocidad. Entonces, para llegar a esos 100.000, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente hay que ponerla sola, porque si no es imposible llegar a 100.000. Entonces, le hemos puesto las estadísticas. Sube 700. Y que la velocidad se multiplique por 3. Entonces, ¿cuál es el tema? Que para llegar a 100.000, ¿de acuerdo? Para llegar a 100.000, tenemos que tener una velocidad base mínima de 10.400. Es muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando esos 10.400 le sumemos 700, cuando la pongamos sola, van a ser 11.100. Que multiplicado por 3, cuando la pongamos sola, va a ser 33.300. Y si le damos a un 300, tenemos que tener suerte que nos salga un 300, se va a volver a multiplicar por 3, ese 33.300. Y vamos a llegar a los 100.000. Pero para eso lo he dicho, como mínimo la figura debe tener 10.400. Esta tiene 6.600. Entonces, ¿por qué le he puesto este objeto? Porque voy a intentar aguantar hasta el turno 5 para que se sume 1.000. Y cada turno que se vaya ella sumando 1.000 de velocidad. ¿De acuerdo? Si la tuviera combinada 10 veces en velocidad y tuviera 7.600 de velocidad, pues solo me costaría 3 turnos. Pero claro, para llegar a 10.000 me costaría 4 turnos. ¿De acuerdo? Llegar a 10.400. Por lo tanto, me pongo esta para ahorrarme un turno. ¿Vale? Pero esto no me lo pondría si, lo digo, si la tuviera combinada 10 veces. Pero es que no es el caso. Si algún día la tengo, pues le pondré el ataque 0.1. Vale, pues vamos a ir a un combate libre en el que creo recordar que las figuras tienen bastante velocidad. Porque recordad que necesito empezar segundo. Por lo tanto, necesito que el contrincante tenga figuras de velocidad potentes. Entonces, 4.000, 3.000... Vale, no está mal. La puta es que me quitan el definitivo. Bueno, como lo que me interesa es conseguir los 100.000 de velocidad. Vamos a hacerlo igualmente. Vamos a poner a Piccolo, mejor, primero. Ahí. ¿Vale? A mí lo que me interesa es los 100.000, ¿vale? No me interesa el definitivo. Claro, me molaría hacerlo más con el definitivo, pero... Vale. Vale, menos mal. He empezado segundo. Ahí ya está, ya se sube 1.000 de velocidad. Perfecto. Y ahora mismo, pues tenemos 7.600 de velocidad. Entonces, tenemos que aguantar como mínimo 3 turnos más. Empezando segundo. Aquí ya ha costado. Ha costado. Espero que ahora me saque al Trunks del futuro. Al de... Al de Super. Porque este lo tiene con mucha velocidad. Y si no, no voy a poder empezar ello segundo. Vale. Urayocto. Veremos. Vale. Y... Vale. Entonces, no sé ahora si sacar a Whis. Creo que voy a sacar a Whis. A ver si él me saca al... A lo que he dicho. Al Trunks del futuro. Y me lo pone en la casilla del centro. Vale. Que sería un poco lo que me interesaría a mí. A mí me interesa que me ponga al Vegeta Super Saiyan 4 con el Trunks del futuro. De Dragon Ball Super. Vale. Me interesaría eso. Lo he dicho. No vamos a poder hacer el definitivo. Pero bueno. Como tampoco lo tengo con ataque 0-1. Vale. Ahí me los ha combinado a los dos. Perfecto. Lo he dicho. Como tampoco tengo el... El ataque 0-1. Tampoco iba a ser muy espectacular el definitivo. A mí lo que me interesa es... La velocidad. Vale. Vale. O sea, cuando quiero que a la máquina le dé 300, le da 100. Eso. O sea, empezado primero no sé ni cómo. Vale. Ahora tiene otros 1.000 de velocidad. O sea, ahora ya estamos en 8.600. Recordad que tenemos que llegar a 10.000. 10.400. Como mínimo tenemos que llegar. Vale. Estos combates los vamos a ignorar. Fuera. Vamos a los míos. Que son los que importan. Perdón por la 2 de nuevo. Estoy en vías de recuperación. No le voy a hacer ataque extra. Porque no quiero debilitarle esta figura. Porque es una figura que tiene mucha velocidad. Así que voy a ignorar ya todos los combates. Y así pues no hago ataque extra. Vale. Entonces. Lo he dicho. 8.600. Necesitamos hacer un turno más. Empezando segundo. Vale. Este. Vale. Solo espero empezar segundo. Lo he dicho. Vamos a ver si es posible. Vale. Puede ser posible. Sí. Así le doy a un 100. Y él. Ya no ha sido posible. O sea. ¿Os dais cuenta lo puto troll? ¿Ves? Ahora me subo 700 de defensa. ¿Os dais cuenta lo troll que es este juego? Que hace lo que le da la gana. O sea. Cuando quiero que le dé 300. Le ha dado 3 turnos seguidos de 100. Vamos a omitir todos los combates. Mira. No nos hemos matado ninguna figura. Perfecto. Y ahora pues. Claro. Tenemos 8.600. Hay que volver a hacer un turno. Vale. A ver si puedo empezar segundo. Hay que volver a hacer un turno. De intentar empezar segundo. No. Vale. Por favor. Ahora sí. Vale. Vale. Ahora sí. Ahora ya tenemos 9.600 de velocidad. Vale. Bueno. Este. Este lo vamos a omitir. Este también. Este también. Y vamos a mis combates. Este Vegeta ya cae. Ahí está. Contra el muro. Vale. Tenemos los dos el definitivo. Perfecto. Matarle. Alguna otra figura estaría bien. Pero no va a ser el caso. Este Trunks no va a palmar. Cata pom. Vale. Y él. Vale. Él tiene la defensa del Trunks. Vale. Vale. Pues ya estamos en el turno 5. Y. Se sube otros. Mil de velocidad. Ah no. Claro que le quito el definitivo. Y ahora sí vemos aquí. 10.600 de velocidad. Entonces. Vamos a ponerlo en solitario. Y lo vamos a poner. A ver. Qué carasías de activación tienes. Aquí y aquí. Lo vamos a poner en solitario. Ya que no tengo el definitivo. Lo voy a poner en solitario. En casilla de activación. Vale. Y. Vamos a ver. Vale. Solo. Hay que esperar. A que me dé un. 300. De acuerdo. Vale. A ver un 300. Ahí está. 100.001 de velocidad. Flipad. Aquí nos subimos 700 de defensa porque vamos primeros. Claro. A ver si me da para matárselo. Ya sabéis. No tiene el 0.1 de ataque. No sé si me va a dar para matarlo. ¿Ataque extra? No. Veamos si sobrevive. Sí. Sí que sobrevive. Vale. Vamos a metir este combate. Y este también. Uh. Vale. Pues tenemos aquí... Una bestia parda, tú. 10.000 de velocidad. Flipas, eh. Y 1900... Claro, porque he empezado dos turnos primero. Vale. Ahora vamos a intentar ganar. Vale. Entonces. Vamos a poner a Wiss y a Vados. Y vamos a poner al Gogeta aquí. Vale. Yo creo que... Digo yo que empiezo el turno. ¿No? Porque a ver. Si pongo al Broly. 6.000. No. Con 6.000 no gano. Vamos a poner a Gogeta. Yo creo que le mato a ese Trunks ahora. Vale. Pero bueno. Eh. Flipáis, eh. Con la... Con la velocidad. Vale. Perfecto. ¿Habéis flipado con la velocidad o qué? 100.001. 100.001 de velocidad. Ahora ya, claro. A ver. Con una figura de más de 10.000 de velocidad. A ver quién me supera, ¿sabes? A ver quién me supera ahora. Vale. Este sí debería caer, digo yo. ¿O qué? Perfecto. Vale. Y ahora estas dos. A ver. Ataque extra. Buenísima. Creo que sí. Que se lo mato, ¿no? Sí. Y si le mato la otra estaría perfecto porque podríamos hacer el definitivo. No. No vamos a poder. Me va a volver a quitar el definitivo. Vamos a emitir este combate. Vale. Vale. Nos quitamos el definitivo todos. Madre de Dios, chaval. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Que es... Vamos a sacar a Broly. Porque ya... Me da igual todo. Y... Y bueno. Y hasta aquí estaría... La velocidad monstruosa... De este experimento. Vale. Lo he dicho, gente. Si queréis que pruebe este mazo en... En online. Dejad un pedazo de me gusta. Vale. Y lo probaremos online. En online va a ser complicado. Yo ya aviso. Pero bueno, lo intentaremos. Mira, subimos de nivel. ¿Vale? Va a ser complicado, pero lo intentaremos. ¿De acuerdo? Así que dejad un pedazo de me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.